La policía de Barranquilla recuperó 55 maletas de deportistas que competirán en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018 que habían sido hurtadas esta madrugada de un camión que las transportaba desde el aeropuerto de la ciudad y las llevaba hasta la Villa Deportiva. Diez delincuentes que se transportaban en dos taxis cometieron el hecho en la avenida Circunvalar. Después de que las maletas salieron del aeropuerto Ernesto Cortizos, intimidaron al conductor y se llevaron el vehículo hasta la salida que conduce a la ciudad de Santa Marta. Después abandonaron el camión que llevaba las maletas de 15 deportistas salvadoreños, de 29 de Barbados, de 4 de Costa Rica, dos equipajes de Islas Vírgenes, uno de República Dominicana, uno de Islas Vírgenes Británicas, uno de Venezuela, una de Guyana y otro de Bahamas. Sin embargo, la policía local informó esta mañana que todo el equipaje que había sido hurtado fue recuperado y entregado a los deportistas en la Villa Centroamericana. Con respecto al robo de las maletas quiero decirles que ya fueron recuperadas y entregadas en la Villa a sus dueños. Los deportistas ya las tienen en su poder, afirmó el coronel Mariano Botero, comandante de la policía de Barranquilla. Más noticias en MSN, Dopaje, los casos más famosos del deporte.